Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo, con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examen en Español. Hoy les voy a hablar sobre la vida de los universitarios, de los jóvenes, quienes mayormente asisten a estas casas de estudio para formar una carrera profesional. Van y en aras de ya ir independizándose, de ir dando pasos y tomar decisiones de lo que será su vida, pues empiezan a enamorarse del conocimiento, de la autosuficiencia, de saberlo todo y ridiculizar todo aquello que no parezca tan académico y científico. Es todo un mundo la vida del universitario y hoy voy a hablarles sobre un estudio que realizaron la Federación de Estudiantes Evangélicos IFES. Una de sus conclusiones más importantes es que los universitarios tienen una espiritualidad relativista y menos religión. De eso estaremos ahondando y es muy interesante y para tener una perspectiva más amplia de eso. Y aún en medio de la crisis económica global, los estudiantes universitarios creen mantener el control sobre sus vidas. Rechazan la religiosidad tradicional, pero se consideran espirituales. No creen que haya un bien y un mal absolutos, pero la mayoría sí confían en la existencia de algún tipo de divinidad. Estas son algunas de las conclusiones presentadas por esta Federación de Estudiantes Evangélicos IFES en un estudio que realizaron en Bélgica, Portugal, Croacia, Albania y Rumanía, apostando por cambios en el acercamiento evangelístico entre los universitarios. Ojo, debo aclarar que no hay nada en contra del prepararse, de ir a la universidad. Yo misma soy egresada de una universidad en la carrera de comunicación social, mención periodismo y además he hecho varios estudios certificados de locución, así que no estoy en contra de estudiar, por supuesto que no. Solo que ciertamente en el tiempo de la universidad, los que son muy jóvenes aún empiezan a independizar sus pensamientos, del que les brindaron sus padres a crear los suyos propios y en lugar de enriquecer su fe en esta universidad de pensamientos, pues terminan es relativizando todo. No es que esté malo el querer crecer en el pensamiento crítico, pero es como un modo de querer resetear todo lo que tuvieran en su mente. Y no es correcto de esta manera, por supuesto, pueden quitar lo que entendieron que estaba equivocado, pero lo que era correcto deben permanecer. Pero no, ellos toman una actitud como de todo estuvo equivocado. Hay que relativizar todo. Y considerando, ellos pues consideran todo en su entorno, lo que no suene académico o según ellos entienden así, lo consideran entonces pues ridículo. Pero es una cuestión del escenario que se observa, ¿no? En la mayoría de los estudiantes, más no quiere decir que la universidad, el estudiar, prepararse y formar una carrera profesional esté en contra de la fe. Al contrario, nuestra fe en Jesús y su palabra es la más y mejor sustentada, la mejor comprobada que hay. Veamos lo que está pasando hoy entonces en este escenario del mundo de los universitarios. Y debemos tomar en cuenta que lo que hay en ellos, lo que está sucediendo con ellos para saber llegar a estos lugares con el mensaje de Jesucristo. La investigación de la que les hablaba al principio de la Federación de Estudiantes Evangélicos IFES, con varios grupos universitarios de cinco países, una de las variables que estos indagaron fue la familia. Si sigue siendo lo más valioso en la vida de los estudiantes universitarios, el trabajo y el tiempo libre está también observado en este grupo. Ellos lo ocupan, lo tienen como en un segundo nivel de prioridad, con un porcentaje del 40 al 60 por ciento. La religión sólo aparece como algo importante para un solo país de los que investigó, donde un 41.8 por ciento la valoran especialmente, incluso por delante de las amistades. Y lo primero que uno ve en la universidad es que sienten independencia, se sienten libres. De hecho, la mayoría de los encuestados en las universidades de estos cinco países sienten tener capacidad de tomar decisiones libremente y controlar sus propias vidas. Más del 75 por ciento de los preguntados sitúan su libertad personal en una escala del 1 al 10 entre un 7 y un 10. Para ellos, un punto bien característico, además de esto de sentirse totalmente independientes, es que, pues como lo venía diciendo, relativizan todo. Aquí, para ellos, el bien y el mal es relativo. Y entrando ya en cuestiones más relacionadas con la visión moral de sus vidas, es bastante clara la generalización del relativismo en ese entorno universitario. El 47 por ciento cree que no existen directrices absolutamente claras sobre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y malo, eso va a depender de las circunstancias en un momento dado. Los que creen que el bien y el mal son absolutos y universales, es decir, aplicables en cualquier situación y tiempo, son sólo el 16 por ciento de los universitarios encuestados en los cinco países. Y en este punto, el estudio de IFES hizo una comparación bien interesante de sus propios resultados entre universitarios con los resultados oficiales de sondeos en estos países y pudieron darse cuenta que los estudiantes universitarios son significativamente más relativistas que el resto de sus demás conciudadanos. Lo cual quiere decir que el universitario tiende a tener una visión atea de su vida, más que las demás personas. Más de la mitad creen que no hay religión verdadera. El relativismo moral, pues, se extiende también a la religión. En esos cinco países que estudiaron, gana la afirmación de que no existe una religión verdadera, pero que todas las grandes religiones contiene alguna verdad básica. Y en el caso de Bélgica, es el país más secularizado de los cinco. Más del 30 por ciento de los encuestados incluso van más allá y se muestran de acuerdo con la afirmación que dice que ninguna de las más grandes religiones tienen alguna verdad que ofrecer. Otro aspecto encontrado en este estudio es que no se practica la religión, pero sí se ora. ¿Qué tal? Pero así es. La mayoría de estudiantes no asisten a actos religiosos y, de hecho, en cuatro de los cinco países los estudiantes encuestados no van a un culto nunca o casi nunca. Solo un solo país admite la opción de asistir a en algunos días festivos en eso pudiera ser más común en cuando asisten, ¿no? Cuando solamente hay algo que conmemorar. En cambio, los estudiantes sí tienden más a la oración cuando están solos a nivel privado. Al otro extremo está, pues, Bélgica y Portugal, donde la opción más común es no oro nunca, con un 50.2 por ciento y un 32.6 por ciento respectivamente. ¿Qué opinan los estudiantes de Dios, vida después de la muerte y el pecado? Pues en cuatro de estos cinco países los universitarios sí creen en Dios. Cuando les preguntaron si creían en vida después de la muerte, las respuestas fueron bastantes bajas. El concepto de pecado, pues, tiene una aceptación relativamente generalizada. El 55.4 por ciento de los encuestados lo consideran un término válido. Incluso en países de Europa occidental como Bélgica y Portugal aceptan, se acepta bastante, un 40 y 45 por ciento. Se determinó también que el 70 por ciento consideran, se consideran espirituales. Bueno, ya esto lo veníamos viendo cuando se encuentra la pequeña particularidad de que oran, a pesar de que no existen a una iglesia continuamente o no consideran válida ninguna religión, o no la consideran completamente como verdadera, sino que tienen algunas cosas verdaderas. Y visto esos detalles, entonces, ¿se podría considerar que los universitarios son personas espirituales? Pues sí, como lo estábamos afirmando, el 70 por ciento se ve así. Solo entre los belgas hay una mayoría que se considera no espiritual. Sin embargo, pocos niegan tajantemente la existencia de Dios. El número de estudiantes que consideran o se consideran ateos convencidos no llega al 15 por ciento en ninguno de los cinco países. Tomen en cuenta eso. Entonces, de acuerdo a estos números arrojados por el estudio, ¿qué están diciendo los universitarios en la generalidad sobre Dios? ¿Sobre si existirá o qué carácter tendrá? La encuesta arrojó algo muy interesante. Dicen que ellos definen a Dios como algo, un Dios personal, pero un buen grupo también lo identifica a Dios como un espíritu o una fuerza vital. Son en el caso de Bélgica, una vez más, la más escéptica de estos cinco países, hay un número relativamente significativo que responde que no creen en el concepto de divinidad en ninguna de las formas. El estudio añade además otra cifra interesante en el que uno de cada cinco encuestados respondió que se identifica totalmente con la afirmación siguiente. Tengo mi propia forma de conectar con lo divino sin necesidad de servicios religiosos. ¡Qué interesante! Un detalle interesante también es que quienes observaron esos resultados dicen que los estudiantes quieren celebrar la vida en el presente. Así que, bueno, a la hora de querernos acercar a este mundo de universitarios que da por sentado, el desencanto con la vida o el vacío espiritual, no tendría mucho sentido hablarles de que necesitan algo. Esa no es la necesidad de ellos. A ellos no se les puede llegar con estrategias evangelísticas basándonos en las carencias que muy probablemente ellos ni perciben tener. Así que, no sólo habría que repensar los materiales evangelísticos que se enfocan demasiado en la falta de un sentido de la vida de las personas o un descontento generalizado, sino también los enfoques generales. Aunque los jóvenes de hoy en día tienen la misma necesidad de redención que los de cualquier otra generación, nuestros puntos de partida para la misión de llegar a ellos en su campo deben dar respuestas a sus preguntas, no a las nuestras, a sus propuestas o ideas. El evangelio debe ser planteado mucho más como buenas noticias y la evangelización como una celebración de la vida, que tenga más conexión con las relaciones personales, con el trabajo y con el tiempo libre. Este acercamiento debe basarse en la vida completa de las personas, no sólo en sus necesidades, dejando claro, por supuesto, que Dios tiene interés en la vida integral de las personas. Así que, viendo la importancia también que se observó, y lo mencioné en un principio, de la familia para los encuestados, el informe anima a volver a una evangelización más comunitaria, más relacional, menos enfocada en el individuo. Por ejemplo, en el cómo nos convertimos en la familia de Cristo y concentrándonos también en la verdad relacional en nuestra predicación y en nuestra enseñanza. Es necesario no dejarse engañar por la imagen que se pueda tener de ellos, que tienen completo desinterés en lo espiritual, o presuponer cosas de los estudiantes. Eso nos puede llevar a tener acercamientos evangelísticos desacertados. Debe haber una reflexión más profunda sobre por qué la espiritualidad es bien vista, mientras que la religión no lo es. Además, podría ser útil formar a los estudiantes cristianos para hablar un lenguaje de espiritualidad en lugar de un lenguaje de lo religioso. El informe lo han hecho cinco organizaciones estudiantiles que forman parte de la internacional o federación de asociaciones universitarias evangélicas en Europa, que les llamaba, se los mencioné como IFES, porque su nombre en inglés es International Fellowship of Evangelical Students. Así es lo que es el nombre. La traducción es la Federación de Entonces de Asociaciones Universitarias Evangélicas en Europa. Eso lo hicieron varias organizaciones estudiantiles. Y cuando fueron entrevistados por estas organizaciones en esos respectivos países que les había mencionado desde el principio, Bélgica, Croacia, Portugal, Albania, Rumanía, su objetivo fue reflexionar sobre cómo conectar con una evangelización estudiantil contextualmente más relevante. Y creo que igualmente en nuestra región, para quienes están aún estudiando o para quienes quieren entrar en este mundo universitario y llegar a ellos, pues hay que tomar muchas cosas en cuenta y evaluar de nuevo antes de irnos a ellos, ¿no? Espero entonces que esto de entrar en el mundo de los universitarios, que tratamos en el día de hoy este tema de café sin relativismos, el mundo de los universitarios, les haya quedado esclarecido, que se hayan disipado dudas, les haya quedado el deseo de aprender más. Porque hay mucho que hacer, sin duda alguna. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Entonces, esto ha sido todo por el tema de hoy. Un fuerte abrazo para todos desde mis tierras hermosas venezolanas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café Sin Relativismo con María Andreina Cerrada. Porque los absolutos son amargos de tomar.